Estos son los 120 segundos del gato de este empate entre el Deportivo Cali y el Megar de Perú en Copa Suramericana. Bueno, primer tiempo donde el equipo peruano tuvo con que ganar el Deportivo Cali sin ningún problema. De hecho, la mayoría del tiempo del juego, el equipo peruano fue mucho más que el Deportivo Cali. Se demostró por qué están peleando título y por qué el Cali fue uno de los últimos y sigue sin reaccionar. Por momentos tiene algo de fútbol el equipo de Rafael Dudamel por instantes. Pero no, ni siquiera una señal, ni una centésima de lo que fue el Deportivo Cali campeón y el que realizó algunos juegos importantes en la Copa Libertadores. No entiendo por qué Rafael Dudamel insiste con Velasco de lateral izquierdo teniendo mafla. Desperdicias a Velasco. Velasco le da salida por ese costado al Deportivo Cali. ¿Para qué mantenerlo replegado? ¿Para qué mantenerlo en función de marca? Si es un jugador que te da salida tácticamente muy bien parado el equipo peruano con un inconveniente, la falta de gol. No le pegan al arco. Tengo mayores opciones que el cuadro verde y blanco, pero no le pegan al arco. Cali, por momentos de chispazo, sobre todo en la segunda parte, la primera fue superado táctica y estratégicamente. Pero lo inquietante no solo es el resultado mirando lo que se viene contra el posible campeón del fútbol peruano en territorio de los Incas, sino que además Rafael Dudamel mete dos muchachos para que le resuelvan algo y terminan expulsados, que le terminan con nueve jugadores. Esto no puede ser una disculpa lo de los nueve jugadores para decir que, reitero, en el terreno de juego, futbolísticamente, manejo de la pelota, colectivamente y de una forma táctica, el equipo peruano superó al Deportivo Cali. De otras cosas, dirigido por el próximo técnico de la Selección Colombia, habló al técnico de la Selección Colombia de mayores. Aguerrear el equipo Dudamel, y la verdad, reitero, estoy inquieto por la producción del Deportivo Cali. No veo que el Cali despegue, que genere tranquilidad. Por el contrario, siempre hay como una inquietud mayor. Esperemos que en la suramericana consiga el tiquete. No está fácil. Porque aquellos que dijeron, ah, nos toca contra los peruanos, papita pal loro, equivocados notoriamente. Porque hoy el Cali, en el terreno de juego, fue menos que el McDonald's. Un abrazo para todos. Feliz noche, les retó y comparte. Ah, no se olviden que los que quieran saber del Beto o Diamante, y que aparezca el logo de su empresa, aquí en los 120 segundos del gato, me llama, escriban. Chao.